Buenas tardes, yo soy la doctora Mónica Ferrari, médica especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, y estamos reunidos en el día de hoy para presentar el capítulo de psiquiatría traslacional y neurociencia computacional, y vamos a agradecer la presencia del doctor Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, así como también al doctor Marcelo Secovi-Baxman, que es el vicepresidente de la Asociación, asesor del capítulo y presidente en horario del capítulo, a la doctora Andrea Márquez López Mato, asesora, también al doctor Ricardo Alegri, al doctor Gustavo Tafet, y al doctor Javier Marenco, asesor en el área computacional. También agradecemos la presencia del doctor Pablo Gavay y la doctora Mónica Fernández Bruno, del capítulo de rehabilitación psiquiátrica, al cual también yo pertenezco, y ya anunciamos que vamos a realizar unas jornadas el próximo 28 de mayo. Bueno, comenzamos con la presentación del capítulo. Nosotros somos médicos formados en psiquiatría clásica, somos especialistas en psiquiatría, y digamos, hemos transcurrido varias escuelas de formación y desarrollamos la psiquiatría clínica, pero a la vez estamos interesados en estudiar, investigar y divulgar todos los temas que tienen que ver con los avances tecnológicos en nuestra especialidad, y ver un poco lo que está pasando hoy en día y las proyecciones futuras. Entonces, podemos decir que la psiquiatría traslacional, ¿cuál sería el presente y el futuro de la investigación traslacional en psiquiatría? Sabemos que este término se empezó a poner como más de moda en la investigación biomédica, en la investigación traslacional. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica la investigación de las enfermedades mentales? Entendemos por investigación traslacional, traducir lo más directamente posible los resultados de la investigación básica a sus aplicaciones clínicas en diagnóstico y terapéutica. Esta expresión se explica en inglés mediante la frase from bench to bedside, que significa desde el laboratorio a la cama del paciente. Un ejemplo, ahora en la pandemia del COVID, serían los barbijos que han elaborado en el CONICET que se usan para la prevención del COVID. El término traslacional se citó por primera vez en las revistas psiquiátricas en 1993, caracterizando el gen BRCA1 y sus aplicaciones en la detección temprana y tratamiento del cáncer de mama, y esta definición fue citada pocas veces a lo largo de la década del 1990 al 2000, cuando después de esto empezó a ser citado en cientos de artículos cada año. Y sabemos que el término traslacional tiene varias definiciones, pero todas se centran en la comprensión de la fisiopatología y el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico con el objetivo de desarrollar mejores tratamientos para enfermedades específicas. También el término traslacional se entiende como el proceso de obtención de beneficios para los pacientes mediante la conversión de descubrimientos científicos de la investigación preclínica en aplicaciones clínicas, con el objetivo de mejorar los parámetros de salud y por supuesto disminuir la morbilidad y la mortalidad. También se refiere a aquellas actividades realizadas para cerrar la brecha entre el descubrimiento de fármacos en modelos preclínicos y el desarrollo de fármacos en humanos. A su vez, vamos a hablar de la psiquiatría computacional. Un primer campo corresponde a la psiquiatría digital, un campo que utiliza herramientas digitales conectadas con el objetivo principal de recopilar datos digitales, que es importante en este periodo de COVID. Después esto lo va a desarrollar la doctora Portela. Un segundo campo que corresponde a la Big Sacayate o Big Data Sacayate, que se ocupa de grandes cantidades de datos, por ejemplo, a través de metodologías recientes en aprendizaje automático o inteligencia artificial. La neurociencia computacional, que estudia las interacciones neuronales a partir de simuladores por computador, entre sus aplicaciones pueden nombrarse la ciencia de datos, la investigación en neurociencia cognitiva y la inteligencia artificial en la ciencia de la computación. Este campo podría ofrecer un marco para caracterizar el origen de los síntomas psiquiátricos. Estos tres campos son altamente dependientes entre sí, como por ejemplo, un acceso de datos proporcionado por Digital Psychiatry con herramientas digitales, un procesamiento de datos operado por el Big Psychiatry con aprendizaje automático, y una formalización de hipótesis ofrecida por modelos generativos del cerebro del Psychiatry Modeling. Esta triple organización de la psiquiatría computacional ofrece un marco robusto para la psiquiatría personalizada y de precisión, articulando en torno a metodologías estadísticas y matemáticas que se sentan en la predicción y la explicación usando datos cuantitativos y cualitativamente variados. Y por supuesto que esto está orientado a un sujeto común que es el paciente de la clínica psiquiátrica. ¿Qué es la Big Data, mejor datos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala? Es un concepto que se referencia a un conjunto de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no son suficientes para tratar con ellos y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos. Entonces esto se utiliza para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos. O sea, ¿qué sería la Big Data? Grandes volúmenes de datos con alta variedad de contenidos en constante crecimiento, requieren nuevas formas de procesamiento y obtención de la información para la toma de decisiones o datos que nos permiten anticiparnos a futuros problemas. Bueno, después esto lo vamos a desarrollar a lo largo del capítulo, por supuesto, ¿no? ¿Qué tipo de Big Data conocemos en la web y en las redes sociales? Los feed de los twitters, los postings de Facebook, el contenido de la web, de máquina a máquina, sobre todo en las señales de GPS, en las transacciones de data, de grandes datos, los calles de telecomunicaciones, en la biométrica, el reconocimiento facial, y generadas por el humano, los call center voice, en los emails y los electronic medical records. Son ejemplos, ¿no? Este es un estudio que habla de el uso de bases de datos en la investigación psiquiátrica, es una revisión internacional, donde muestra que se puede usar solo en combinación para estudiar, para hacer research de fármacos de epidemiología, también de enfermedades mentales y embarazos, de teología de psicosis, de suicidología, también research en los servicios de salud mental, y este tenemos un ejemplo aquí de una variedad de proyectos que usan Mictata en psiquiatría, este es un estudio de Morten et al, publicado en el International Journal of Whipolar Disorder, en el 2015, y tomamos como ejemplo un N de 5.100.000 individuos que recibieron prescripciones de psicotrópicos, y se vio que el 58% de las prescripciones psiquiátricas no tenían diagnóstico. Vamos a desarrollar esto más, pero bueno, con un solo ejemplo. ¿Qué es la psiquiatría computacional? Es la que estudia los factores responsables de los comportamientos extremos inusuales a través del análisis de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Con esta técnica se pudo extraer datos a partir de observaciones de larga duración y matemáticamente vincularlas a posibles comportamientos o predicciones de diagnóstico de comportamiento. ¿Qué es el análisis de datos? Es un proceso consistente en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. También vemos el concepto de inteligencia artificial, llamada inteligencia computacional, que es la inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan las posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Entonces aquí vemos ejemplos como las redes neuronales, el planeamiento, el machine learning, los servicios cognitivos, el procesamiento natural del lenguaje, el conocimiento en la percepción, la robótica, etcétera. Bueno, ¿cómo dividimos la inteligencia artificial? Está dividido en dos escuelas de pensamiento, una que es la inteligencia artificial convencional y otra que es la inteligencia computacional. Y aquí vemos los campos de esta tecnología, de la inteligencia artificial, como por ejemplo la computación neuromórfica, que ahora está como muy en vigencia, también la ciberseguridad, los asistentes personales de robots, los robots que realizan cirugías, también la evaluación de la emoción en el tiempo real, los chatbots, el procesamiento del lenguaje natural, como dijimos antes, también el reconocimiento de patrones, las redes neuronales, el machine learning y el deep learning, los sistemas autónomos, etcétera. Bueno, ya lo vamos a desarrollar. ¿Qué es el machine learning o aprendizaje automático? Es una subarea de la inteligencia artificial, que tiene como objetivo crear modelos computacionales específicos para diferentes tareas. Entonces, la particularidad de este paradigma es que el algoritmo aprende a partir de la interacción con diferentes experiencias o muestras con el objetivo de mejorar su desempeño en una tarea particular. Aquí vemos un ejemplo, puede ser supervisado o no supervisado, se hace una extracción y con eso se aplica un algoritmo que puede, por ejemplo, agrupar datos, un clustering, o hacer modelos predictivos. El aprendizaje profundo, o deep learning, es un conjunto de algoritmos de clase de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos, usando arquitecturas compuestas de transformación en unidades múltiples, como por ejemplo los vectores o las matrices. Todo esto ya lo vamos a venir a desarrollar y vamos a tomar lo que necesitamos los médicos o los psiquiatras para realmente aprovechar este tipo de estudios. Bueno, acá traje un ejemplo de modelar, modelando la relevancia subjetiva de la esquizofrenia y su relación con la sargenta aberrante, que es un estudio publicado en el PLOS Computational Biology de 2018, que muestra que las estimaciones de relevancia basadas en la precisión bayesiana se pueden deducir del comportamiento observado. Y esto va a subrayar la importancia de la detección de la relevancia como un mecanismo subyacente para la adaptación del comportamiento en la esquizofrenia en los entornos complejos y mejorar la comprensión de la providencia aberrante. Bueno, eso es un estudio de resonancia magnética funcional que se les explica a escala PAN y, bueno, una serie de métodos y después vamos a hablar también de lo que es la precisión bayesiana, el teorema de Bayes, o sea, el cerebro predictivo, etc. También este estudio traje como ejemplo de predicción de psicosis con protocolos y estudios cortes utilizando análisis de lenguaje automático que es un estudio presentado en el World Psychiatry en el 2018 por el doctor Fernández de Lepaquetal y también fue presentado este estudio el año pasado en la Asociación Argentina de Psiquiatras que tiene que ver precisamente con predecir la psicosis estudiando el lenguaje. Vamos a desarrollar este estudio que es muy interesante también. Y por último, quiero decirles cuáles serían las oportunidades y desafíos del aprendizaje automático para la psiquiatría de precisión. Nosotros sabemos que la naturaleza de la enfermedad mental sigue siendo un enigma, entonces los psiquiatras y los investigadores ahora tenemos una oportunidad de beneficiarnos por respecto a los patrones complejos en el cerebro, el comportamiento y los genes usando estos métodos de aprendizaje automático, por ejemplo, máquinas de vectores de soporte, algoritmos modernos de reno hormonal, etcétera. La combinación de estas técnicas de análisis con una gran cantidad de datos va a tener el potencial de avanzar en una redefinición biológicamente fundamentada de los principales trastornos psiquiátricos y la evidencia sugiere que los subgrupos derivados de datos de pacientes psiquiátricos pueden predecir mejor los resultados del tratamiento que los diagnósticos del DCM y CD. Esto también, bueno, vamos a ver si es cuestionado o no, cómo se desarrolla. En una nueva era de la psiquiatría basada en la evidencia adaptada a pacientes individuales, los endofenotipos mensurables objetivamente podrían permitir la detección temprana de la enfermedad, la selección individualizada del tratamiento y el ajuste de dosis para reducir la carga de enfermedad. Entonces, el objetivo es presentar a los médicos e investigadores oportunidades y desafíos para llevar la inteligencia artificial a la práctica psiquiátrica. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar la doctora Alicia Bortella. Le paso ahora el host. Bueno. Hola. Sí, sí, si no hay. Muy bien, Alicia. Bueno. Buenas tardes. Primero voy a poner la presentación. Bien. Habría que ponerle la copita. Alicia, Alicia. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y les agradecemos a la Asociación Argentina de Psiquiatras y yo en particular a la presidente del capítulo, mi amiga la doctora Mónica Ferrari, con quien nos formamos hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires en el Hospital Borda y bueno, la idea es explicar hacia dónde vamos a ir llevando el francés también. Sí, bueno, a lo largo del recorrido estuvo el hospital francés y un montón de lugares y a su vez de lugares científicos y la amistad. Bueno, la idea es decirles por qué vamos a hablar de psiquiatría translacional y qué significa, qué es. Acá ven en esta diapositiva que ponemos el movimiento no rotatorio sobre su eje sino el movimiento traslacional de la tierra alrededor del sol que nos figura, que es una metáfora de esto, que es de ir trasladando los conocimientos entre las disciplinas pero con el objetivo de hacer de la ciencia algo que vamos a ver que es una democratización podríamos decir. o sea que la ciencia se ha realmente utilizado con más la idea es que la ciencia se utilice con la intención de llegar a innovaciones innovaciones en diagnóstico en tratamientos en seguimientos y que esto se ha ajustado a las necesidades reales de las poblaciones y con un menor costo y tiempo y para esto aparece esto que se habla de la medicina traslacional nosotros hablamos de la psiquiatría bien entonces cuando para dar una idea de la importancia de esto fíjense esta es una revista de psiquiatría traslacional que en su primer número en su primer número dicen traslacional y psiquiatría y ponen la palabra necesidad bueno Licinio dice la terapéutica se encuentra en psiquiatría en una situación desesperada y es bastante significativo lo que va a decir en relación a lo que le gustaría o cómo podría estar feliz un psiquiatra o un investigador en neurociencias o en ciencias básicas cuando pensamos cuando sentirán los investigadores en la psiquiatría en psiquiatría el mismo tiempo de euforia al traer vidas perfectamente felices y productivas a pacientes con autismo con alzheimer con depresión con trastorno bipolar o esquizofrenia cuando llegaremos a un lugar donde el césped realmente sea más verde donde los diagnósticos precisos conduzcan a tratamientos curativos y personalizados de manera óptima se habla de un bache difícil sobre todo en nuestra especialidad mientras otras han adelantado mucho más que la nuestra es es arduo es un camino con muchas piedras el de la investigación y la innovación en psiquiatría por eso vamos a hablar de este enfoque de cómo se piensa la investigación entonces la pregunta son qué es la psiquiatría traslacional y para qué vamos a hablar en el capítulo de ella si hacemos un poco de historia siglo XIX comenzó el siglo XX tenemos en nuestra cabeza la imagen del médico experimental el médico sabio loco que del laboratorio y del tubo de ensayo arma una droga o algún tipo de mecanismo que directamente en su paciente y con una N pequeña genera un cambio de opinión o generador de opiniones a partir de una muestra pequeña que es la de sus pacientes de esto hay muchos ejemplos pasamos de este tipo de investigación al siglo XX un siglo plasmado de avances en ciencia y tecnología que hizo esto aparece la medicina basada en la evidencia los grandes números de muestras pero también aparece una esperanza de vida mucho más mayor a lo largo de todo el siglo y la interdisciplina nosotros ya pensaríamos en la biología la física la medicina práctica le agrega la matemática la computación la ingeniería y lo que es la computación científica si seguimos pensando en cómo va esta integración de disciplinas con nosotros los psiquiatras y muchas otras especialidades debemos agregar la sociología la antropología social y cultural psicología economía geografía derechos ciencia política pero vamos a ver un poquito más de esta pequeña historia de la ciencia así pasado muy rápidamente para llegar a explicar el concepto de medicina traslacional todos sabemos que la investigación básica es la búsqueda de explicaciones de qué pasa en las células en las proteínas en los ácidos nucleicos vamos de lo fisiológico a lo molecular y tratamos de enlazar esto con de trasladar o enlazar con tratamientos con seguimientos y que es el momento en que se pasa de líneas celulares a modelos animales y también todos sabemos y hemos sido muchas partes de investigaciones aplicadas que se realizan en hospitales en centros con pacientes donde comparamos el paciente sano enfermo donde trasladamos este intento de modular la respuesta anormal de la enfermedad en sujetos y en la población el tema es que estas ciencias la ciencia básica la ciencia aplicada a lo largo de los años 50 y 60 mitad del siglo 20 tienen un cierto divorcio como que una va por un lado por una universidad otra o sea es una universidad por facultades diferentes y no no hablan exactamente los mismos lenguajes en parte sí pero hay un cierto divorcio entre la medicina básica del laboratorio y la medicina aplicada que es la que conocemos que es los ensayos que se realizan con paciente en los años 90 terminando el siglo 20 empieza como dijo la doctora Ferrari empieza a aparecer el término en Medline aparece el término en 1993 hay pocas referencias no en relación a nuestra especialidad la mayoría tienen que ver con cáncer como ella nombró el trabajo vinculado al cáncer de mama y aparecen trabajos donde se integran ya sea distintas disciplinas bastante básicas como es genética e inmunología o donde integran y enlazan la ciencia básica con la clínica que es lo que se traslada bueno los descubrimientos de las ciencias básicas de una forma más rápida y eficiente pero todavía nos falta completar algunas cosas para entender por qué hablamos de traslacional otra cosa que nos detiene mucho y nos ha detenido mucho en el tiempo a veces son investigaciones vinculadas con cambios de patente con cuestiones que son ajenas un poco a nosotros que tienen que ver con marketing con leyes con reglamentaciones donde se realizan a veces investigaciones vinculadas a conservar patentes y que retrasa tal vez la búsqueda de una molécula realmente innovadora ya sea farmacológica o diagnóstica y es un tema bueno largo de hablar que escapa las posibilidades en este momento pero también hace que todo sea muy largo para el tiempo para que lleguen las innovaciones a los pacientes y si seguimos haciendo historia nos ponemos en nuestro actual siglo que nos recibe como sabemos que nos recibió con muchas problemáticas y nos recibe también con una medicina de laboratorio y también de escritorio de conceptos matemáticos que va desde allí hacia la población general siguiendo todo este camino que les estuve comentando hasta ahora en medio de esto está la ciencia de datos y el aprendizaje automático como ya introdujo la doctora Ferrari y acá nos permite entender un poco mejor la importancia de la misma porque sería llevar justamente los grandes datos que nosotros no podemos procesar porque son tantos y es muy difícil de procesar y de obtener y hoy en día con la tecnología se puede realizar para buscar patrones convincentes y asesorar a los tomadores de decisiones para revolucionar la investigación o sea que la investigación desde de base pueda tener estos datos que la misma población da la población lo da de forma automática a través de toda la la actividad que tienen las personas en la tecnología o de forma directa a través de organizaciones que demuestran y que juntan firmas propósitos y plata para avanzar descubrimientos en determinadas áreas que son las que la población realmente necesita entonces lo que se intenta como dice este autor en esta revista es achicar un poco el camino de las rutas para llegar a esto que es la innovación en la práctica fíjense que dice este mismo autor solo el 14% de los descubrimientos nuevos se van convirtiendo en prácticas clínicas sistemáticas y que se requiere un promedio de 17 años para que algo que se empiece a investigar se transforme en una práctica clínica que sea validada entonces tenemos que hacer algo para reducir esos tiempos porque estos son costos muy altos nuestra parte también está nosotros somos parte todos en nuestro consultorio de este avance en los conocimientos en general realizamos prácticas clínicas validadas nos guiamos por aquellas fármacos o prácticas en general que están validadas por estudios pero nos pasa también en nuestra práctica encontrar pacientes resistentes y es donde nosotros a veces nos vemos obligados para no dejar al paciente frente a una resistencia de ser pequeños innovadores esa pequeña innovación en la práctica clínica que podemos hacer en nuestro consultorio es lo que sería la práctica clínica no validada donde bueno explicar al paciente y a veces debemos recurrir a ella que es diferente a la primera práctica en humanos que eso es parte de la investigación de los investigadores estoy hablando de nosotros como clínicos entonces hay un montón de datos justamente que deberían ser compartidos Europa ha practicado esto de tener mucho más implementado lo que es las historias clínicas con los temas referentes a privacidad obviamente sobre todo en nuestra práctica que es la psiquiatría pero el tema de datos que se pierden en otros países es muy diferente a lo que sucede en Europa donde muchos países están muy insertas en la práctica la recolección de datos a historias clínicas entonces estos datos permiten también alimentar qué es lo que está sucediendo y que la ciencia básica vaya hacia un camino que pueda generar una práctica realmente necesaria para los pacientes o sea que acá tenemos integrado qué es psiquiatría qué es medicina traslacional es una colaboración disciplinas para incorporar deseos y necesidades poblacionales fíjense tenemos la investigación científica por un lado el sistema de salud que es el que debe mejorar el proceso pero debe comunicarle a los investigadores básicos y todas las tecnologías equipos métodos diagnósticos tratamientos todo esto tiene que estar interaccionando y no debería estar en lenguajes tan distanciados entonces la idea es progresivamente construir estos lazos de lenguajes en las disciplinas para que la población pueda beneficiarse de de lo que la investigación hace para que haya realmente prácticas innovadoras bueno esto es un poco como son los trayectos en la parte del medio vamos a ver las fases que ya todos conocemos de la investigación en general y que hoy en día está tan en boca de todos por el tema de que hemos vivenciado la investigación de las vacunas del COVID pero acá lo que se resalta también es el traslado a la comunidad y aparte las flechas de ida y vuelta de comunicación desde el beneficio que puede tener una innovación en la sociedad y la necesidad de alimentar a la ciencia básica esto es un poco es lo mismo lo explicamos así como vamos del laboratorio a la clínica de vamos a ver en esta fase más conceptos vinculados con seguridad y eficacia y luego la adopción de las innovaciones en psiquiatría hay muchos desafíos en lo que es investigación primero necesitamos nuevos tratamientos para los trastornos psiquiátricos porque venimos hace muchos años con mecanismos muy similares y que estén basados en una mejor comprensión de la etiología de los trastornos endofenotipos o biomarcadores para poder precisar muchas veces diagnósticos identificar los procesos biológicos y también los procesos ambientales porque sabemos mucho de la genética pero el ambiente es el que lo modifica permanentemente para llegar al sujeto en su vida adulta con su sufrimiento es interesante los conceptos de dimensionales que proponen en el instituto americano de salud mental para abogar un enfoque transdiagnóstico que lo hacemos a veces automáticamente pero tenerlo pensado y tenerlo diagramado e internalizar en las nuevas generaciones este concepto dimensional del transdiagnóstico junto con las categorías y bueno vincular todas las medidas cognitivas subconductuales que se pueda con los procesos subyacentes del cerebro bien para terminar esta parte de la exposición antes de hablar de psiquiatría digital les doy dos ejemplos miren yo elegí dos ejemplos de investigación translacional donde lo que alimenta a los mecanismos fisiopatológicos o los mecanismos cerebrales son investigaciones hechas en prácticas de psicoterapia para mostrar que no necesariamente es una droga puede ser la práctica de psicoterapia por ejemplo la práctica de procesamiento de emociones como se realiza en estrés postraumático da lugar a avanzar ha dado lugar a preguntarse y a avanzar con estudios hechos con resonancia funcional y todo en lo que es el funcionamiento cerebral bueno esto es a lo que nos referimos con lo que nos referimos lo que el mundo se refiere con medicina traslacional o sea que la investigación va a ser parte de un montón de partes distintas y debe estar retroalimentada para que sea menor el costo en que lleguen las novedades y las innovaciones a los pacientes y trataremos de a lo largo del desarrollo del capítulo la idea es de poder interactuar con los especialistas de distintas áreas de la psiquiatría y cómo se va conociendo esto y cuánto nos va aportando y también está enlazado con todo lo que es el tema de Big Data el tema de lo que nosotros como clínicos podemos aportar pero eso en tanto en cuanto la tecnología lo pueda nos pueda ayudar bien la idea es comentarles ahora antes de terminar un poco algunos conceptos de las herramientas de las herramientas digitales que nosotros como especialistas en psiquiatría podríamos tener con algunas y desterrar algunos mitos que pueda haber en relación a esto bueno como yo le dije resistencia porque bueno aparece la computación la máquina y seguramente van a aparecer muchas resistencias y quiero que quede claro que la tecnología digital no va a reemplazar a las clínicas a los hospitales a los consultorios y a los médicos psiquiatras los teléfonos inteligentes pueden llegar a ser una herramienta útil entre el paciente y el profesional y la inteligencia artificial un compañero del clínico en muchos aspectos entre ellos el diagnóstico más allá que siempre vamos a estar nosotros con el tema del diagnóstico clínico depende de que nosotros estemos formados y tengamos muchos años de formación pero sabemos siempre de la imprecisión de la clínica aunque tengamos muchísimos años de experiencia y también va a tener imprecisión la tecnología por eso acá aparece el Google Translate porque es un ejemplo de que muchos habrán usado alguna vez para traducir algo del alemán o del francés o de algún idioma de difícil acceso y la traducción no es perfecta y la tecnología no es perfecta y un algoritmo tampoco va a ser perfecto tampoco es perfecto nuestro pensamiento en cada momento pero eso no significa que no sea una herramienta que nos vaya a ayudar por eso cuando se dice nada pero se equivoca sí sin embargo hay mucha gente que utiliza los traductores electrónicos luego los corrigen los emprolijan y de todas maneras es algo que genera utilidad entonces vamos a ver cuáles son las herramientas que lo digital nos aportaría de qué manera los teléfonos inteligentes la realidad virtual inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático esto lo vamos viendo obviamente a lo largo de distintas subespecialidades de la psiquiatría qué problemas van a resolver bueno no hay una aplicación que solucione todo lo que puede resolver por un lado es el acceso el problema del acceso y la demora en atención no significa que la gente va a ser atendida por un teléfono o digitalmente en forma permanente pero sí puede haber una disminución del tiempo o el proceso de llegar a la atención que es un problema grave en muchos lugares del país y ni hablar ahora estamos en una situación muy particular de pandemia la fragmentación de la práctica porque sabemos que nuestra especialidad está formada por gente que tiene distintos paradigmas de pensamiento y se fragmenta mucho lo que es la información que se le da al paciente en relación a su sufrimiento y esto podría estar un poco más regulado tener como una especie de coherencia de cohesión que le va a dar más tranquilidad al paciente en vez de escuchar tantas versiones me refiero en relación a diagnóstico no estamos hablando de una interpretación en psicoterapia o algo de ese tipo que no es lo que estamos hablando sino de la clínica y el diagnóstico y las actitudes negativas porque sabemos que la gente tiene una actitud negativa hacia la psiquiatría no todos pero es algo de alta prevalencia y esto puede ser un primer paso para muchos desde su casa para tener un pequeño acceso ir perdiendo esos prejuicios y llegar al servicio porque lo que hacemos nosotros es dar un servicio un servicio que les puede ser útil para sufrir menos si es que tienen una enfermedad psiquiátrica ojalá para como decíamos antes para dejar de sufrir pero al menos para sufrir menos sufrir lo menos posible otra herramienta bueno va a ser poder hacer fenotipado digital que tiene que sobre todo nuestra especialidad que no tenemos biomarcadores esto nos permite hacer un seguimiento esto del seguimiento es muy importante porque nosotros generalmente vemos al paciente en el consultorio o a través de internet de alguna forma y tenemos una fotografía de ese momento el paciente viene una segunda vez y una de esas nos dice que está mejor hasta a veces nos dice que está mejor para quedar bien con nosotros porque para o porque tiene sesgos de memoria muchas veces los pacientes no recuerdan que no estuvieron bien que no durmieron que estuvieron ansiosos que sufrieron que tuvieron palpitaciones y en el momento se sienten tranquilos y relajados frente a la consulta y está todo bien o sea que es una fotografía nosotros nos damos cuenta con los años de experiencia de trabajar y vamos indagando en el paciente pero muchas veces incluso el cansancio también el cansancio profesional hace que se vea solo esa fotografía del momento y estas herramientas pueden dar lugar a una especie de holter de lo que le sucedió a lo largo de la semana o el tiempo que no vimos al paciente esos datos que obtenemos tienen la ventaja de ser continuos precisos se recopilan generalmente en forma pasiva entonces son bastante objetivos esto son herramientas que podríamos llegar a utilizar a través de los teléfonos inteligentes como una herramienta más no nos va a reemplazar obviamente el fenotipado digital bueno entonces lo que estábamos hablando consta de datos de sensores que pueden ser geolocalización la interacción de la persona con la computadora reflejada incluso en el teclado la voz el habla escape digital que son a veces publicaciones historial de búsqueda los buscadores de una persona y también sensores de cuestiones más neurofisiológicas como es el sueño y la actividad también esto nos va a poder dar indicaciones sobre todo en enfermedades mentales graves estamos hablando como cambios alertarnos tempranamente cuando hay una recaída por ejemplo en depresión en esquizofrenia en estrés postraumático también tener señales de recuperación señales de subtipos cognitivos o conductuales que pueden predecir o modificar el tipo de tratamiento y monitoreo general de todas estas enfermedades graves sobre todo a veces pacientes que vienen poco por cuestiones de tiempo de distancias y que tienen enfermedades muy graves detectar tempranamente las recaídas es muy importante los chatbots que bueno los conocemos porque desde las computadoras o el teléfono donde nos quieren vender cosas pero acá tiene un objetivo diferente es una primer charla no va a reemplazar al psiquiatra muchos sectores los están desarrollando es también disminuir demoras en la atención y algunas distancias sobre todo en países grandes como el nuestro y si bien la mayoría de las personas prefiere un profesional que hablar con con este tipo de mecanismos tecnológicos ojo que hay personas que tienen una actitud como dijimos antes negativa hacia la especialidad y es un modo de entrar para llegar a la comunicación con un profesional el tema de los videojuegos es una herramienta que también es muy interesante hay algunos que ya están incluso aprobados para la FDA para distinto tipo de patologías por ejemplo niños en TDAH o ciertos videojuegos para adultos en Alzheimer están algunos aprobados y validados la realidad virtual fíjense que no es solo las fobias que es lo que más conocemos el tema de realidad virtual en situaciones de fobia sino en rehabilitación por ejemplo en este caso una rehabilitación en una persona para caminar la realidad virtual tiene muchas utilidades que podremos aprovechar las aplicaciones en general ya hay muchas generalmente están basadas en principios de la terapia cognitiva comportamental temas de relajación respiración mindfulness la terapia cognitiva y se suma lo que también son todo lo que es terapia de tercera ola hay muchas aplicaciones son interesantes algunas en estrés postraumático saben que en el estrés postraumático lo interesante que me pareció de esto es no las formas graves disociativas pero las formas muchas formas de estrés postraumático necesitan entre toda la terapéutica mucho la presencia lo social los amigos los amigos ayudan los amigos curan por eso hay aplicaciones que está incluso asociada a poder monitorear y tener enlaces directos con no solo con los profesionales sino con sus determinados amigos para la ayuda en los momentos en que el paciente está atravesando las formas más graves de estrés postraumático de paso traemos una que está calma que es una aplicación para conductas autolesivas suicidas y no suicidas Argentina como ven acá están compañeros y amigos nuestros Rodante Caplan Olivera Freddy Gagliese Pascali Quintero traigo para mostrarles cuánto material hay que podrá ser utilizado y que vamos a ir trabajando en cada uno de nuestros encuentros y finalizando la inteligencia artificial y las aplicaciones del aprendizaje automático en el sector salud ayudan mucho acá puse algunas de las ayudas fundamentales que vamos a tener en los próximos años en toda la medicina como lograr mayores capacidades para diagnóstico y tratar enfermedades en las imágenes diagnósticas no es lo mismo a veces nosotros miramos radiografías resonancias pero si tenemos un comparador que comparó 50.000 resonancias no es igual a nuestro cerebro que puede haber comparado no sé cuántas a lo largo de nuestro tiempo de estudio de pregrado y posgrado o sea que está bueno que tengamos datos cargados de diagnósticos de imágenes y sean más certeros comprensión de los datos médicos en general es algo parecido a lo que yo recién dije descubrimiento y desarrollo de fármacos la cirugía robótica y la creación de los registros electrónicos inteligentes un poco lo que antes decía de cuanto más registro tengamos vamos a poder aportar más a lo que es el avance en la investigación bien con esto cerramos les decimos que la idea es unir la tecnología al servicio de las personas que sufren o que sufrimos porque todos sufrimos y a algunos les toca sufrir más por una enfermedad mental y que bueno está esto que es la tecnología vino apareció no nos resistamos vamos a indagar a entrar para seguir generando nuestra tarea de servicio que es esta especialidad hermosa que es la psiquiatría bueno muchas gracias a Mónica que es la que ha hecho puesto mucho a la doctora Ferrari ha puesto mucho mucho energía pero trabajamos todos en equipo porque si no se trabaja en equipo es un gracias que quiero decir todo es en equipo Alicia así que bueno los esperamos en el capítulo a quienes quieran participar también y seguirnos por las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram que están las direcciones en la Asociación Argentina de Psiquiatras y llenar el formulario de Google para participar del capítulo muchísimas gracias y estamos seguimos trabajando muchas gracias 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 Gracias.